entonces voy a hacer un archivo de pieza nuevo aquí igual le voy a picar nuevo pieza y en esta pieza como voy a utilizar el método de revolución ahora pues es un croquis que gira sobre su propio eje este croquis que gira sobre su propio eje para que me quede con la misma orientación que la pila que acabo de hacer en vez de seleccionar el plano, planta o superior porque si lo hago así me va a girar y me va a quedar horizontal voy a seleccionar ahora el plano frontal para en ese plano hacer el croquis y que gire sobre su eje y que quede vertical entonces aquí voy a seleccionar el plano alzado voy a decirle que me haga lo que es un croquis para estas operaciones de revolución realmente tenemos que trabajar con lo que es la mitad del perfil ¿a qué me refiero con esto? bueno vamos viéndolo voy a hacer lo que es una línea que va a empezar de aquí del origen hacia la derecha de hecho algo que me gusta de aquí es que conforme vas haciendo lo que son las líneas te va poniendo lo que es la medida, la longitud de la línea ahorita por ejemplo si lo estoy haciendo del origen hacia la derecha a la hora que gire esta medida que estoy poniendo representa el radio entonces sabiendo que el diámetro de esto era de 33 voy a poner más o menos la línea para que sea por ahí de 16 y tantito no me voy a preocupar mucho porque quede los 16 y medio exactos que quede más o menos 16 por ahí la forma en la que vamos poniendo lo que es este tipo de líneas va cambiando un poquito según la manera en la que vamos dando los clics por ejemplo aquí hice primero un clic en el origen e hice un segundo clic para poner la línea de 16 y tantos milímetros y esto me hace una cadena de líneas entonces por ejemplo ahora voy a poner lo que es esta línea más o menos de los 58 que habíamos visto más o menos por allí voy a dar un clic me aparece una segunda línea acá voy a poner otro clic más o menos por allí aquí voy a poner otro clic más o menos por ahí por los 3 milímetros de altura y aquí voy a poner otro clic y si se fijan aquí me aparecen dos tipos de líneas punteadas una línea punteada de color amarillo que espero que se distinga bien y una línea punteada de color azul que esta viene vertical con el origen nada más que lo pueda ver hasta tengo lo que es la línea punteada amarilla y una línea punteada azul la línea punteada amarilla bueno las dos se llaman líneas de inferencia la diferencia entre el amarillo y el azul es que la amarilla si te va agregando lo que son relaciones por ejemplo aquí vemos al ladito de lo que es el lapicito del mouse que me está poniendo un cuadrito amarillo para una relación de horizontal y un cuadrito blanco para una relación de vertical entonces si yo doy clic aquí lo que va a pasar es que se va a agregar la relación de horizontal porque la línea está sobre la línea punteada amarilla pero la relación de vertical que está en el cuadrito blanco esta no se va a agregar esta nomás es como una especie de enganche para asegurar que esta línea quede alineada vertical con el origen entonces esto nos es de gran ayuda porque así ya pues teniendo cuidado que me quede ahí enganchada vertical con el origen cuando yo de clic aquí y que venga a ser el trazo de mi última línea para cerrar lo que es el área al dar el clic aquí en el origen vamos a ver que ya en automático se agregó la relación de vertical con esta línea ya para que quede pues ahí completamente definida ahorita le voy a dar clic perdón voy a presionar escape para salirme del comando de línea y lo que vamos a ver es que bueno ya ya tengo lo que son pues la mitad del perfil como mencionaba pues es la mitad porque esto al girar me va a completar la otra mitad de la forma de la pila entonces ahí es donde pues para este tipo de operaciones pues nos tenemos que imaginar muy bien como es el perfil y como van a quedar las medidas y si queda por fuera o queda por dentro porque pues al final nos va a dejar distintos resultados entonces bueno ya que tengo esto voy a empezar a poner unas cotas pero antes voy a usar unos truquillos que estos bueno se los voy a enseñar de una vez pero los vamos a ir viendo más adelante como quiera que pasa por ejemplo si yo pongo lo que es la cota no se de esta altura pues bueno al darle clic aquí pues me va a poner la cota pues de esa línea que era la altura de 58 cuando yo le de clic a esta línea pues voy a poder poner la altura de esto que era de 3 pero que va a pasar con esta línea de acá pues recordando un poquito el círculo de acá de arriba tenía un diámetro de 9 y este círculo más grande tenía un diámetro de 33 si yo pongo lo que es esta línea aquí esta pues si yo le pongo 9 a la hora de que gire que se haga el perfil completo va a quedar de 18 milímetros e igual abajo si le pongo 33 a la hora que gira va a quedar de 66 entonces para evitar que eso pase y para evitar que me ponga lo que es esta cota de diámetro un truquillo que voy a hacer aquí es que esta línea del centro la voy a seleccionar y le voy a decir que la convierta a geometría constructiva ya sea picándole aquí esta segunda opción de abajo o picándole aquí donde dice para construcción cualquiera de las dos opciones me sirve entonces esta segunda opción de abajo no se distingue bien aquí en pantalla pero bueno es una línea normal que la pasa como una línea constructiva las líneas constructivas aquí la voy a poner para que se vea son estas líneas como punteadas que sirven solo como referencia o sea ya a la hora de hacer por ejemplo una extrusión no tome en cuenta lo que son estas líneas punteadas estas son solo como referencia para acomodar algunas cosas como para alguna simetría para en este caso para el eje de una revolución o para no se acomodar que algo sea horizontal con lo otro que tenga la misma longitud o sea sirve para un montón de cosas pero la línea constructiva solo es como referencia para ayudar a la geometría pero no afecta a las operaciones entonces bueno ahorita voy a poner esto como línea constructiva y ya que tengo esta línea constructiva la magia que voy a hacer la hace como tal la línea constructiva voy a seleccionar esta línea constructiva para poner la cota inteligente de la constructiva a esta línea de aquí vemos que bueno me pone lo que es esta cota que representa el radio y si yo me muevo para acá en automático me lo cambia a diámetro entonces aquí ya voy a poner el diámetro de 33 se queda anclado esta opción para que cuando yo ponga la cota de aquí ya en automático me pone el diámetro que va a ser de 9 entonces ahorita ya que puse todas estas medidas los diámetros y demás ahora lo que voy a hacer es que voy a generar lo que es la operación de revolución le voy a decir aquí operaciones le voy a decir revolución y a la hora que le pica este me sale esta advertencia y me dice oye espérate el croquis está abierto ya chis pues a que se refiere con esto de que está abierto bueno lo que pasa aquí es que cuando yo le dije que esta línea la hiciera constructiva al hacer esta línea constructiva como mencionada pues esta línea ya no afecta lo que son las operaciones que es lo que pasa que normalmente cuando nosotros queremos hacer alguna extrusión alguna revolución o cualquier operación necesitamos tener contornos cerrados un contorno cerrado es todo aquel contorno que delimita un área aquí como esta línea pues antes era una línea normal antes si delimitaba un área o sea encerraba un área aquí dentro de esto pero a la hora de ponerlo constructivo esta como tal ya no delimita un área o sea esta prácticamente no cuenta entonces como ya no delimita un área esto se considera un contorno abierto y al ser un contorno abierto no tiene forma directa de crear lo que es un volumen espero que se recuerden que recuerden un poquito cuando pues estaban no sé en primaria secundaria ya la verdad ni me acuerdo donde se ve esto cuando estamos haciendo lo que son cálculos de área por ejemplo pues era pues no sé de un rectángulo pues que base por altura pues ya tenías el área pero ya cuando empiezas a ver lo que son pues trapecios y todo ese tipo de cosas el volumen era por ejemplo área de la base por altura entonces allí en el volumen siempre es área de la base por altura en el caso por ejemplo de una extrusión pues la profundidad de extrusión sería la altura pero para poder darle volumen pues necesitas un área en la base entonces de la misma manera aquí pues para poder generar un volumen necesitas tener un área en tu croquis como este pues es un contorno abierto porque la línea de en medio la puse constructiva y ya no delimito un área por eso me dice oye espérate el croquis ahorita está abierto si quieres que se haga una operación de revolución que no sea de lámina necesitas un croquis cerrado me dice ¿quieres que se cierre automáticamente? si yo le digo que no lo que va a pasar es que a este croquis lo voy a poner de frente para que se vea lo que va a pasar es que a este croquis le está dando lo que es un espesor de 10 milímetros y está generando lo que le llaman una operación de lámina esta operación de lámina pues es como tal pues darle el espesor de forma automática a las líneas para que ahora si con este espesor ya se tenga un área y ahora si ya se puede hacer la operación y darle un volumen entonces esto lo voy a cancelar porque esto no es lo que quiero le voy a decir otra vez que me haga la revolución me vuelve a preguntar de que oye está abierto ¿quieres que se cierre? ahora le voy a decir que sí entonces a la hora de decirle que sí lo que va a pasar es que se va a trazar una nueva línea en los extremos del contorno la cual pues coincide que va a quedar encima de la constructiva y ya que se traza esa nueva línea encima de la constructiva ahora si esto se está delimitando un área y ahora si se puede hacer la operación de revolución y ya tengo mi pila entonces bueno esto fue una breve introducción a croquis espero que pues hayan aprendido algunas cuantas cosas nuevas apenas es el comienzo vamos a estar viendo cosas todavía más y más y más complejas pero bueno mientras lo voy a dejar hasta aquí espero que hayan aprendido algunas cosas y pues bueno ya espero que antes de la próxima semana pues ya estar subiendo lo que es la continuación de estos cursos ya saben como siempre pues si aún no te has suscrito pues suscríbete dale like comparte y pues bueno y creo que ya pues ya no les voy a echar mucho chorro entonces nos estamos viendo chavos espero que les sirva y pues cualquier cosa pues ahí dejen un comentario y pues todo ese show nos estamos viendo hasta luego chavos 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 Gracias.